que casi casi no saldrían de Madrid, pobrecitos, pues mira, ahí lo tenemos y consiguiendo dos plazas para el año que viene, o sea, éxito, un éxito. 37 parejas salieron a competir y se metieron en la final. Bueno, vamos con los austríacos, se van a encargar ellos de abrir este grupo, dos, cuatro parejas, esta pareja de 19 y 23 años. Es el primer europeo que hacen juntos porque previamente Severin Kiefer de Austria compitió con Stina Martini también por Austria, pero esta es la primera temporada juntos, se han unido prácticamente en el mes de mayo, junio del año pasado y cuando es la primera vez, aunque hayas patinado mucho con otras parejas, no es lo mismo, esa sincronía y esa compenetración se va adquiriendo poco a poco. ¡Gracias! Un doble twist. Triple salco. ¡Gracias! 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 Triple salco lanzado. ¡Gracias! 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 Espirar de la muerte, buena colocación. Bueno, si era la primera vez juntos en una competición, no está mal, pero hay detallitos allí, buenos saltos, pero yo creo que en este caso a ella la he visto un poco más insegura que él. La recepción de los saltos han hecho un doble twist con muy buena altura, mucha potencia, pero a ver si lo podemos ver en la cámara lenta, en la repetición, la salida de ella no ha sido suficientemente limpia manteniendo este filo. Luego en el triple salco lanzado también ha sido la salida de ella no muy deslizada. A ver si lo podemos ver ahora. Es la primera vez, él tiene ya tres europeos encima, este es el cuarto, pero siempre con Stina Martini ha quedado sobre la decimotercera, decimocuarta, es decir, sobre posiciones un poquito más retrasadas, pero sí que es verdad que el primer año no llevan ni un año juntos y esa sincronía y esa complicidad se trabaja y se adquiere con el tiempo. Sí, sí, así es. A ver ahora en estas repeticiones. Ese es el doble twist. Fíjate que ella no mantiene la salida sobre el pie derecho. Ese es el triple salco. Los dos lo han salvado, él muy bien y en cambio ella es donde se ha sobregirado. El levantamiento del grupo cinco. Buena colocación de él, buen deslizamiento de él sin... Sin tropecitos, sin titubeos. Así es, así es. Triple salco lanzado. Fíjate que no está del todo limpio, deslizado en ese filo exterior atrás. Así con lo cual es ella la que en este caso se la ha visto un poco más nerviosa y fallona. Estos son horas de entrenamiento. O sea, son cosas viables. Aquí el cuerpo, como ven, un poquitín alto en el último momento. Ya es cuando antes de empezar a subir baja y yo creo que es el esfuerzo final. Pero ves lo que comentábamos, a diferencia de las otras parejas del otro grupo, aquí ya sí que a ellos les hemos visto casi casi ya muy paralela tocando el hielo. Ellos han tenido una nota de 45-69 esta temporada. Necesitarían cinco puntos más para irse a la primera posición. Estos son todos los entrenadores de toda la vida también. Kurs Schubert. Y tanto. De los de toda la vida, pero 44-79. No llegan siquiera a la mejor nota suya, que es 45-69. Ahora mismo para irse a la primera posición necesitan 50 puntos. Quizá aquí vienen a asegurar y a saber qué es lo que están haciendo. Sin las expectativas de pasar a la final, porque yo creo que cada pareja y cada patinador es consciente de cuál es su nivel y hasta dónde puede llegar.